Bueno, buenos días, aquí estamos de regreso, ya bañaditos, un cuarto para las 8 horas de Los Ángeles, un cuarto para las 10, aquí es por donde me encuentro, y la misma hora de El Salvador, un cuarto para las 10 de la mañana de 1 de enero, 1 de enero del 2024, señores, wow, a empezar con todos los poderes, en el nombre de Dios Todopoderoso, y digo mañana, hey gente, aquí me siento como en mi hábitat, no sé por qué, me siento cómodo, la mera mera ya que es de nuevas ideas, saca culebra, me la mandó a Bukele, saca culebra, hey, aquí me siento como en mi hábitat, me siento como un animal, así como el león en la selva, bien chingón, bien elegante, elegante y recoqueto, saca culebra, no sé, este es mi hábitat, yo no me veo detrás de una computadora, qué bonito va para los que están detrás de una computadora y les gusta ese desmadre, y la está subiendo y entiéndose aún, miren, enseñando la noticia, qué chévere, los pudor a hacer, los puedo aprender en esta vida, todo se aprende pues, en mi conmigo, si yo me acuerdo que ya en el 97, 98, cuando empezaba esto de las computadoras, con un par de amigos que se volvieron mis compadres, José Santillán Junior y Braulio Alejo, hacíamos, creábamos computadoras, las íbamos a comprar las partes, y las ensamblábamos, y vendíamos, si aprendía a hacer eso, ya, no digamos que pueda aprender a hacer esas cosas, pero no me gusta, quiero, no puedo, el poco tiempo que tengo, cuando llego a la casa, nada me cuesta comprarme una muy buena computadora, un buen equipo, cualquiera puede decir, este con lo que gana, no me lo puede comprar, si pudiera, pero vivía en la casa cuando llego, a mí me gustan las actividades afuera, en inglés se llaman outdoor, a mí me gustan actividades de afuera, a mí no me gusta estar, si miren, si una de las razones por qué me volví gordo, aparte de San Parmi, el vergasal de carbohidratos, azúcares, cerveza, fue por la falta de movimiento, sedentario, la mayoría de los que nos empezamos a engordar, es porque nos volvemos sedentarios, porque miren, yo conozco un vergasal de gente, de treintona, cuarentona, y delgado, y se hartan, como yo me hartaba, pero allá andan para arriba, para abajo, en movimiento, que si hay que ir a comprar a la tienda, y la tienda queda a cuatro o cinco cuadras, no agarran el carro, se van caminando, y ahí va uno, al carro, púntate, para caminar, pide permiso, un pie al otro, no, de plano, que está jodido, hermano, está jodido, gente, este año, véngase menos sedentaria, sedentario, vaya al parque con sus hijos, si ya no lo quieren seguir, porque ya están grandes, ya los bichos a los 15, 16 años ya no quieren andar con uno, busquen su camarada, cuarentón, treintón, de su hogar, búsquense nuevas amistades, que ya no chupen, es lo que yo ando haciendo ahorita, ando buscando nuevas amistades, que ya no tomen, eso no quiere decir, que yo soy mejor o perfecto, no, no, señores, no, no, ni nos salgamos del buacal, va, simplemente se trata de evitar la vocación del alcohol, entonces, estos días, yo llegué el pasado domingo 24, a California, a la casa, puede decir, el 25 ahí estuve en la casa, el 26 fue entregada a la carga a Oxnard, me he regresado para la casa, y ahí he estado, hasta, antier que salí, antier, sábado, a mediodía, y, ahora vivo cerca, como a unas, 5 o 6 cuadras de, del taller, en el mismo, el pupuso, tropor, te andas por Bakerfield, te lo recomiendo, 661-717-8216, el pupuso, reparaciones de camiones, el pupuso, cualquiera preguntara, ¿y a dónde es ese maje? a saber, va, qué nombrecito, es de la unión, de la unión de camaradas, es mi hermano, from another mother, my brother from another mother, mi hermano, pero de diferentes madres, bueno, señores, ahí estaba llegando el taller, y los cheros ahí, putame, que onda, ya no tengo más Colunga, porque ahí me conocen por el Colunga, ese me puedo desplante, ahí, en el taller, ahí entre la barriada, con los cheros bolitos, con mi otro cher, yo tengo varios grupos de amistades, pero todos son bolitos, no tengo amistades, este, no bolitas, desafortunadamente, todos son bolitos, como uno busca, pues va, el boy busca, la cabra siempre tira al monte, va, la cabra, la cabra siempre tira al monte, dice mi abuela, pero en esta ocasión, esta cabra, ahora quiere buscar nuevos pastos, va, nuevos pastos, entonces, hay que buscar nuevas amistades, pero estuve llegando aquí, con mis amistades también, los bolitos, ahí en el taller, está chévere, calidad de camaradas, hermano, es bonito tomar, donde hay solo, solo masculinos, bolitos, porque siempre, ya medio pija, se le puede salir a uno, alguna palabra maldicha, y cuando hay niños, o niñas, o señoras, o señoritas, más de algunos, se puede sentir mal, pero, es de entendidos, estos amigos, bolos, son responsables, porque saben, de que hay reglas, no traer mujeres, si tu mujer te viene a dejar, un saludo, va, va, y adiós, y muere, es reunión de, de alcohólicos, ahí lo que pasa, ahí como la peas, lo que pasa en la peas, se queda en la peas, igual con los bolos, si vas a estar chupando, no lleves, amigos bolos, a tu casa, recomendación, porque siempre, va a salir mal, siempre, el alcohol es así, no nos hagamos pendejos, hay muchachos jóvenes, que todavía están entomando, que piensan, que pueden dominar el alcohol, yo ya pase por esa etapa, yo ya entendí, desde hace mucho tiempo, no tuve que llevar a esta edad, yo desde hace un vercasal de tiempo, como lo dije, en el anterior video, yo me di cuenta, de la gravedad del alcohol, lo que pasa, es que a uno le vale, perdónenme las palabras, la expresión, nos vale madres, queremos seguir con agua chuca, con agua loca, pam, 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 porque es un vicio, se vuelve vicio, se vuelve una necesidad del cuerpo, es una droga, una sustancia, en alcohólicos anónimos, antes me llamaban, en el globo, de la enfermedad del alcoholismo, habían pintado, el diablo, a Satanás, afuera del globo, envolviendo el globo, porque, es sabido que, en varias religiones, no solamente en el cristianismo, el alcoholismo, el ser borracho, el alcoholismo, el vicio, es sinónimo, de un demonio, hace unos años, para acá, ya en alcohólicos anónimos, quitaron eso, no entiendo por qué, yo no soy alcohólicos anónimos, no voy a los grupos, cuando fui joven, estuve yendo, como por unos, año, año y medio, por voluntad, no porque me haya mandado el juez, por firmas, no, por voluntad, pero lo que si yo fui, a lo que si yo me considero, cuando yo fui joven, yo agarré un programa, de 12 pasos, y 12 tradiciones, ustedes lo han escuchado, de neuróticos anónimos, y con melones compulsivos anónimos, CCA, en sus siglas, CCA, con melones compulsivos anónimos, en otro programa, si estuve yendo, a los, un poquito más tiempo, al alcohólico, fue un momento, que yo agarré, de desorden, en mi juventud, tendría, tengo unos 25 años, 26, y de repente, agarré una vida desordenada, fui, y me sirvió, yo dejé de beber, como dos años, porque, dejé de ir alcohólico anónimo, y yo, seguí sin tomar, casi como, por 8, 9 meses, hasta que uno termina, recayendo, para uno, poderse mantener, tiene que continuar, en las reuniones, recomiendo ya, estos grupos, si, si los recomiendo, recomiendo, los grupos de neuróticos anónimos, si son una persona violenta, son nostálgica, y la nostalgia, te hace chupar, te lleva a otras cosas, a la depresión, si padecen de insomnios, si son una persona, como ya lo dije, violenta, iracuntos, por cualquier cosa, te encabronaste, y con medio mundo, te querés agarrar la patada, y trompón, calma tus, calma tus caballos, ponete el, el bozal, la, la yunta, de bueyes, y calmate, y relajate, anda ahí, si son un hartón compulsivo, que cualquier mierda, cualquier depresión, cualquier alegría, en vez de hecho, hay uno que le da por tomar, a otro le da por hartarse, te recomiendo, colores compulsivos anónimos, si, también lo recomiendo, son programas, bien espirituales, de doce pasos, y doce tradiciones, recomiendo alcohólicos anónimos, también, a pesar de, porque digo a pesar de, mira, aquí hay alcohólicos anónimos, aquí quiero hacer una aclaración, primero quiero decir, que todos los grupos, de doce pasos, de doce tradiciones, que existen en el mundo, es gracias a alcohólicos anónimos, alcohólicos anónimos, es el cata, o se pudiera decir, el papá, espiritualmente hablando, de todos estos grupos, porque las doce tradiciones, y los doce pasos, de alcohólicos anónimos, son los mismos doce pasos, y doce tradiciones, que se utilizan, en cualquier programa, de doce pasos, en cualquiera, ya sean de narcóticos, neuróticos, con melones, drogadictos, sexólogos anónimos, sexosos anónimos, masturbadores anónimos, todos, usan estos doce pasos, y se tradiciones, porque, son bien espirituales, yo los he leído, he intentado, practicarlo, oiganlo bien, oiganlo bien, he intentado, practicarlo, porque es difícil, practicarlo, por doce pasos, de alcohólicos anónimos, se requieren, huevos, se requiere un huevo, y la mitad del otro, porque son lindos, son bien espirituales, y en esta vida, nadie, queremos ser espiritual, todos queremos, vaya, ahí es donde yo, voy a entrar, a mi controversia, con alcohólicos anónimos, yo recomiendo, alcohólicos anónimos, a pesar que no soy, alcohólicos anónimos, ni voy a las juntas, ni nada, y cuando regresen, me van a llamar, recaído, porque a ellos, les gusta burlarse, les impula, recaído, me van a decir, a estos locos, algún día, quizás regresaré, no sé, uno nunca sabe, uno no puede decir, desagua, no he de beber, puta, qué elegante, me siento aquí, detrás del teléfono, bien bonito, no sé, este es mi hábito, la verdad que, aquí me impula, venir hablando, paja y manejando, puta, qué chévere, gracias a Dios, fumo, fumaba, solamente, especialmente, me daban ganas de fumar, cuando tomaba, nunca tuve el piso así, de solo por fumar, no, y no me hace falta, bendito sea Dios, ese menos, alcohólicos anónimos, alcohólicos anónimos, miren, el problema, alcohólicos, yo veo, alcohólicos anónimos, que, yo no me asusto, de las cosas, el problema, es que hay personas, que pueden llegar, se llevan una mala expresión, y se van, ellos dicen, que no era su tiempo, personal, no, yo, yo, pero, debo decir también, que no todos los grupos, son así, hay grupos de alcohólicos anónimos, que son bastante espirituales, y no se enfocan mucho, en tratar de hacer mierda, al compañero, porque yo no sé, que les agarra ahí, una, un, un, una onda de, de quererse, estarse tirando, entre ellos mismos, haciéndose mierda, dicen ellos, y se, y miren, y de hijo de puta, no te bajan, los grupos de alcohólicos anónimos, en inglés, son bastante diferentes, a los de español, en inglés, son, no sé cómo explicártelo, son bastante más parecidos, a los grupos de alcohólicos anónimos, del doctor Ayala, de la línea, del doctor Ayala, los triple A, miren, a mí en lo particular, como a mí me gusta el de Pergue, me siento bien, en los grupos tradicionales, no me molesta, y ya sé, y ya sé cómo es la terapia, de que va, que ahí es de ir a aguantar, que al bolito tampoco, al bolito, tampoco le puede llegar diciendo, mire papito, deje de tomar, hombre, mire, cuántas veces tu mamá, con lágrimas, en sus ojos, te dijo, mijo, te estás haciendo mal, ya lo tomes, hacelo por tus hijos, mira, tu mujer te puede dejar, que se vaya la mierda, si es puta, lo primero que dice uno, nada, mis hijos, nada, ya van a entender, van a crecer, y ellos también van a entender, en fin, eso no funciona, con el icono, no te van a andar diciendo, mire papito, es que le va a hacer daño, es que su higadito, su riñoncito, no hijo de la gran puta, vayase a la mierda, a chutar, vayate a ese cabrón, ahí no estén contemplando, a muchos se pueden, muchos se pueden asustar, con esas palabras, al principio, yo cuando fui nuevo, cuando era joven, fui, por primeros días que fui, si me sentía raro, que esta gente, a mí me decían, hey vos hipote, vos monocerote, me decían, vos estás bicho, que puta, estás haciendo aquí, anda a hacer de mierda, anda a tomar, disfruta tus años, no hombre, anda a brindar, cuánto querés, yo te invito el 12, me decían, yo te invito el 18, yo te invito el 24, yo te invito el 36, y a mierda, todas las noches, me mandaban a ponerme a verga, es que fíjense que, y así es como yo me quedé, puta, año y medio, aguanté yo a esos bolocerotes, yo estaba así, yo dije, no estoy más de ese, qué onda, me que coman mierda, si yo no quiero, es que miren, si a mí me hubieran dicho, ay muchachos, qué bueno que llegaste, Dios te trajo, es que una bendición, que estés aquí, no hombre, ya no tomé, mira que, no sé, o sea, yo había dicho, gente, qué onda es aquí, pero a uno, como que nos gusta, la mala vida, nos impura, la mala vida, si a mí me hubieran hablado así, yo creo que salgo corriendo, puta, me asusto, uno de la mierda, pero como me decían, mirá, en la gran, mirá, no sé, mirá, semejante, vos estás pequeñito, estás hipote, qué puta, estás perdiendo tu tiempo aquí, entre medio de nosotros, que somos unos bolos, chucos, apestosos, ¿verdad? ¿qué estás haciendo, mono? Andá, andá con este mundo, me decían, anda hacia verga, estás joven, yo cuando tenía tu edad, yo tenía una botella aquí, otra botella aquí, y dos viejas a los lados, y así, bien, chingones ellos, y después, hay gente que no le gusta eso, yo, al principio, tampoco me gustaba, pero, no me gustaba, pero, por curiosidad, llámese lo que sea, pero me quedé, me quedé, y así se llamaba, el grupo cerote que iba, ahí en Los Ángeles, aquí me quedo, en la calle, en la Broadway, entre la 47, y la 46, si no me equivoco, de la Broadway, aquí me quedo, en mil, en el 2000, del 2001, al 2002 y medio, o 2003, más o menos, asistido a ese grupo, ahí están los padrinos, el padrino Juan Charrasqueado, Juan Charrasqueado, se llamaba Juan, como tenía, y con que yo, machetazo, quien vio ese, Juan Charrasqueado, le decía, ay, ellos, me decía, mierda, ese yo, un día yo comenté, cuando uno está así potes, y uno va llegando, yo no llegaba, qué putas hablar, yo los me llegaba a sentar, o cuando, como cuando vos no estás declarado alcohólico, no se meten contigo, pero una vez te levantás, y decís, ay Boris, y soy alcohólico, ya valiste verga, una vez decís, que ya sos alcohólico, ay papá, pues yo, estuve llegando, como por dos, tres semanas, solo a escuchar, y todo, nadie me dedicaba a tiempo, solo, buenas noches muchachos, buenas noches, hasta me llevaba, mi tacita de café, con cuantas de azúcar, mi pancito dulce, nomás, me declaré alcohólico, anónimo, y ese día, me bautizaron, uno por uno, se subió a tribuna, uno por uno, las quince personas, que tribunearon, la gran tribuna, tribunaron ese día, esa noche, los quince, veinte minutos, eran para mí, de uno en uno, como la vaca, bueno, y fue la gran puta, se subió una de las que recuerdo, semejante pendejo, y usted cree que la casa, la casa del café, aquí no se arregala, y ese pan, hijo de puta, que es el que está hartando, es gratis, a ver cuando nos trae, semejante cerote, holgazán, joven, con dinero, y comiendo mierda, uno por uno, como ese día, yo me creé alcohólico, yo fui el primero, que agarré tribuna, porque soy el, ya me he creado alcohólico, porque ellos quieren escucharme, es que necesitan terapia nueva, necesitan chambre nueva, y yo les dije, que estas tres semanas, que tenía llegando los grupos, que no había tomado, había mermado, los problemas en la casa, que hasta me había puesto a ayudar, a la mujer, en los creceres domésticos, ay, 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 que era el pueblo, como que si fue a irme, se subió, a los anchas rasqueados, y ese es el viejo cerote, aquel entonces estaba de moda un anuncio, que salía la mujer preguntando, mi amor, que estás haciendo, y el hombre salía, estoy limpiando las ventanas, y después le preguntaba, estoy limpiando la mesa, estoy limpiando el baño, y era un propaganda, para una mierda esa, que sirve para todo, y así el viejo cerote, bien, y ni todo el comercial, cada vez que veo ese comercial, me imagino, a este mono cerote, y decía, ay, ay, mi amor aquí, hijo de puta, no, así me hicieron mierda, me agarraron como trapeador, mírenme, yo me quería levantarme, y no se mueva, hijo de puta, me decían después de abajo, y no se mueva, que es con usted, grandísimo cerote, hijo de puta, yo me empecé a poner, bien colorado, puta, imagínate un cipote, de 25, 26 años, que solo hay ganas, de montarse a verga, y este viejo cerote, de mi edad, cuarentones, cincuentones, sesentones, haciendo mi mierda, coma mierda, me, puta, me, y me acuerdo, que cuando ese día, cuando me iba, se me acercó un chapín, el sapo, ya se imaginarán, porque el sapo, de cariño, se me acercó el padrino, un chapín, el hijoputa, y me dice, mirar, y me dice, me dice, me dice, seguí viniendo, me dice, porque después, cuando la puta se termina, me dice, abrazarme, saludar, como que si no ha pasado nada, no ha pasado nada, y yo en mi mente, bueno, sigo de puta más hipócrita, decía yo, no entendía yo todavía, no entendía, no entendía, no sabía, que era una catarsis, que era una terapia, nada, pero este maje, se me acercó, el sapo, me dice, hey, si pote, si pote, creo que me hubo dicho, mirame, seguí viniendo, me la vas a hacer, ahí, esto es lo que se rosa, esta es la terapia del grupo, es la terapia para alcohólicos, todo lo que te lo han dicho, todo lo que te subieron a hablarte de ahí, hablaron del más profundo de su corazón, porque te quieren, y de una u otra manera, se imaginan que fueron ellos que les hubiera gustado, haber llegado de tu edad, y que nos hubieran tratado con este gran cariño que te hablaron, sentíte afortunado, que todos te dedicaron el tiempo a vos, como a mí, este maje me terminó de confundir más todavía, yo me huyé de la casa diciendo, como es si, estas maje se han subido, me han, han traspiado el piso conmigo, y todavía este maje me dice que me sienta afortunado, que me sienta malo, que me han dedicado tiempo, que ellos les hubiera gustado, y yo, que en qué cabeza es que les va a gustar, que les estén maltratando, maltrataron estos cerotes, y yo, pasaron unos días, querida gente, para que yo comprendiera, y cuando comprendí fue cuando me quedé, aquí me quedo, pero desafortunadamente, todavía no era mi tiempo, todavía, como dice la literatura, tenía que salir a la calle, a comer mierda, ¿va? pero ahora, gracias a Dios, ya cumplí nueve semanas, y entré a diez, la abstinencia alcohólica, y aquí la llevo, me siento cómodo, me siento alegre, me siento feliz, no necesito la botella, no necesito el agua loca, ¿va? porque la verdad, que si lo meto en unos problemas, siempre físicos, y con cualquier cosa, con amistades, o familiares, pero las personas, tenemos que vivir, nuestra experiencia, así, la literatura, de alcohólicos, no se equivocan, esa libro azul, es como la biblia, los seres humanos, tenemos que vivir, los hombres pendejos, tenemos que vivir, nuestra experiencia alcohólica, así venga su mamá, su papá, le llore, le diga que no lo haga, tenés que tocar, un fondo emocional, puede ser de una, u otra manera, y hay personas, que no llegan, como dice la literatura, de alcohólicos anónimos, el primer paso, o el segundo, para joven, que sólo, con ayuda, de un ser superior, a nosotros mismos, podemos restablecer, nuestro tan oficio, sólo con ayuda, sólo del ser superior, dígame si es, si no es un paso espiritual, ese, que la luz, que la gracia de Dios, se te empieza, se te empieza a abrir, cuando reconoces, el primero, cuando te reconoces, que tienes un problema, y que has sido derrotado, por alcohólicos, es el primer paso, al paraíso, es el primer paso, a la soberanía, es que reconozcas, que tenés un problema, alcohólicos, mientras no reconozcas, que tenés un problema, así tu mamá, que te tira al suelo, tu papá, que te tira al suelo, que te arrodillen, y te digan, así te digan, hijo, te voy a heredar, todos mis bienes, y dejá de tomar, no, no vas a dejar de tomar, tenés que reconocer, que tenés un problema, y que estás derrotado, por el alcohólico, y el primer paso, y el segundo, daré la mano del primero, y de ahí, te has reconocido, tu derrota, solo te pones en las manos, del ser superior, que para mí es Jesucristo, solo te pones en las manos de Dios, y le decís Señor, ya no puedo, y ahí se cumple, el Mateo 11, 28, vengan a mí, los que estén cansados, y agobados de sus cargas, que yo les daré descanso, ven, y carga mi cruz, que mi cruz es mi diana, y deja que yo cargue la tuya, dice el Señor, ahí se cumple, el segundo paso, por eso los pasos de alcohólico anónimo, son bien espirituales, ellos no son religiosos, ellos no son, ahí no hay doctrina, ahí no hay religión, ahí no hay doctrina de fe, ahí puede ir, un licenciado, un abogado, uno que venda carros, un troquero, verdad, un trailero, puede ir también, un zapatero, vende periódicos, ahí todos, los títulos se quedan afuera, ahí todos son muy iguales, repito, yo no soy miembro alcohólico anónimo, si le estoy haciendo esta propaganda, es porque me nace, de lo más profundo de mi corazón, expresarles algo a ustedes, amigos o amigas, si tienen problemas de alcoholismo, que hay una solución, que hay ayuda, y ahí si usted es evangélica, si usted es católica, si usted es adventista, sabatista, frente a ustedes, o simplemente no cree en Dios, o es musulmana, harikrishna, a budista, lo que sea, ahí usted puede ir, ahí no se habla de religión, el programa es espiritual, pero no se habla de religión, yo por eso lo recomiendo, yo no tengo tiempo de ir, tengo tiempo que ya no he ido, he dejado de ser, no soy alcohólico anónimo, ya no me considero miembro, no lo soy, pero sé, donde hay remedio, es una cura, si a ustedes les funcionan otro tipo de terapias, magnífico, porque no es la única, no es la única, pero si a ustedes les está apostando, miren, alcohólicos anónimos, yo conocí gente, de la iglesia evangélica, y católica, pero católicos de, como te puedo explicar, ni evangélicos de, o sea, que no solamente son miembros, sino para que me entendas, yo conocí, dos sacerdotes, que iban a las reuniones, de alcohólico anónimo, porque tenían problemas de alcoholismo, es que el alcoholismo es grave, no ve, no ve títulos, el alcoholismo es capaz de hacer mierda, a cualquier persona, por más chingona que se crea la persona, intelectual y todo, doctores, que van al alcohólico anónimo, porque tienen, problemas de alcoholismo, y solo con sus, sus terapias de alcohólico anónimo, pueden seguir adelante, y también conocí, evangélicos, pastores, que son miembros del alcohólico anónimo, y se reconocen, cuando son pastores, y son sacerdotes, o doctores, se reconocen, y lo digo con todo respeto, porque la patarsis de ellos, es diferente, ellos no se suben a hacer mierda, y a hijo de puta, para rirnos, es más elocuente, menos vulgar, no sana, porque sana es toda, inclusive, la terapia más vulgar, de un alcohólico, por muy grosero, y muy blares patán, que se oiga, no se puede imaginar, el poder, de sanación, y de superación, y de apoyo, y de ayuda, que tiene, ese individuo, en otras personas, cuando no hacen, fuente de conexión, por eso, no se le puede, faltar el respeto, a nadie, entre el grupo, alcohólico anónimo, así sea lo que sea, por eso dicen ellos, los títulos, se quedan allá afuera, aquí adentro, todos somos alcohólicos, todos estamos aquí, porque tenemos un problema, tenemos el problema, del alcoholismo, y tenemos que darle, en toda la moda, de una u otra manera, así que amigo, si en verdad, amigo, amiga, querés dejar de beber, y no te, y se está haciendo difícil, así vayas a la iglesia, así vayas donde vayas, te invito, a que vayas, a que vayas, alcohólicos anónimos, claro que sí, tenías una opción, no tenés que ser como ellos, de ser tan vulgar, cada quien tiene su forma, de ser y su terapia, pero no puedes, tampoco discriminar, al que lo es, ni decir, eso es bueno, o eso es malo, porque eso no es, que corresponde a ti, porque lo que es malo, para uno, puede ser bueno, para otros, raro, creemelo, raro, estar oyendo, a un maje, que se sube, pura peste habla, pero creíste que, todo eso, por lo menos, pudo haber una persona, que sí le pudo haber, comprendido, y para, y para esa persona, era quizás, esa peste, para vos era peste, para esa persona, que lo comprendió, y le gustó, fue medicina, por eso uno no puede, alcohólicos anónimos, uno no puede, criticar, ni culpar a nadie, ah, que porque yo no hablo así, yo soy mejor, no señor, ahí no funciona eso, el respeto siempre por delante, si vos no son así, pero bonito, chévere, lindo, se te respeta, y se te aplaude, y se todo, pero uno tiene que respetar, al que es, porque cada quien, se expresa, de la manera que se expresan, porque mira, aunque tú, se oiga feo, lo que voy a decir, no feo, pero, se oiga, puta, que una persona, no pueda comprender, lo que yo voy a decir, pero lo voy a decir, porque mira, vos no sabes, cuando una persona, un alcohólico, se sube y sola, pura peste, está hablando, pero vos no sabes, si Dios está usando, esa persona, en ese momento, así de raro, así de raro, porque solo Dios sabe, como él trabaja, y como él obra, nosotros no somos nadie, para juzgar, así que querido amigo, en este año, querida amiga, en este año, te invito, a que si has tenido, ese deseo enorme, de superarte esa, el alcoholismo, te invito, a que te den la oportunidad, a visitar un lugar de estos, a buscar tratas de una u otra manera, pero no te quedes sentado, sentada, levántate, no te vuelvas sedentario, porque la grasa, el alcohol, que se regrasa uno, aquí en el estómago, alrededor, a, ¿cómo se llama? no, 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 si no puedo, como que se llama, este tipo de grasa, es de las más peores, que pueden haber en el cuerpo, en el ser humano, en la vida humana, cuesta quemarla, y es la grasa, que le daña, los riñones, el páncreas, el estómago, el hígado, no, mi hermano, es, todo alrededor, esta grasa, me está costando a mí, botarla, pero la voy a tumbar, primero Dios, con el, con el, con el favor de Dios, y, con la disciplina, que uno mismo se imponga, ¿no? ayer y ahora, no ha sido muy bueno, para mí, porque, pues, la paja, de que fin de año, está abusado, con la comida, pero también, me he, o sea, ahí hago la luchita, ahí hago mi luchita, aquí está pura, esta es mi aguachuta, ¿ves? Así que amigos, aquí la voy dejando, hoy fue así, esta catarsis, hoy le hice propaganda, así me, así, así se fue, así me fue, me dejé guiar, vino a hablar de otra cosa, pero no los quiero aburrir, media hora suficiente, y así que se la vamos a dedicar, a los, a los buenos deseos, a los buenos hombres y mujeres, de buena voluntad, que quieren dejar de beber, que Dios me los bendiga, echenle gana, se les quiere, acuérdense mucho, y amen, amen mucho a sus hijos.